La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Aprenderemos los ladrillos Colocar con decisión Con el corazón Puede ser aún más hermosa La ciudad, la ciudad Puede ser aún más hermosa Un lugar más humano Los hombres no harán claridad Si tú te sientes triste y perdido Y si tu fe te traicionó Puedes darte convencido O empezar a construir La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo